Personeros del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se reunieron el miércoles de la presente semana en el despacho municipal con el alcalde Nain Ferrufino para platicar sobre últimos detalles para la entrega de la estación intermedia de manejo de desechos. Definitivamente es una reunión muy importante porque ha venido equipo del Ministerio de Medio Ambiente para el efecto de coordinar todo el proceso de entrega de la planta hacia el alcalde. Entonces también estamos acompañando con un proceso de educación al alcalde para darle una estrategia de abordaje para que pueda tener un mejor aprovechamiento a la planta. Es una inspectoría por parte de esa cartera de estado que tiene que ver con la construcción, supervisión y permiso para el funcionamiento de la obra. Hicieron ya las pruebas de todo el equipo porque recientemente hace, si no me equivoco, una semana hicieron la instalación eléctrica. Entonces ayer comprobaron que todos los equipos están funcionando de forma correcta. Efectivamente ya hubo un proceso de capacitación a todo el personal de aquí de la municipalidad en cuanto al manejo de la planta, tanto para la parte administrativa como para los equipos. Ya está lista para funcionar. Y aquí les pedimos el apoyo a todos ustedes para efecto de la ciudadanía de que pueda hacer una recolección eficiente de los desechos que hacen en sus casas para poder separarlos desde el momento que van a llegar a recogerlas, ¿no? Para poder tener un mayor aprovechamiento de la planta. El majestuoso proyecto ayudará a mejorar las condiciones medioambientales de San Francisco Gotera y de seguro de otros municipios, porque se trata de un proceso único en el país, según han informado. Recordemos que el medioambiente fue quien construyó y ahora que ya está terminado el proyecto viene la otra fase que el medioambiente le va a transferir a la municipalidad de San Francisco Gotera lo que es toda la infraestructura con el equipamiento de lo que es la estación intermedia. Este día vamos a afinar detalles para ver, no tenemos todavía fecha para cuándo va a ser. Ahorita tenemos que coordinar las agendas, tenemos que ver el espacio que van a tener los funcionarios de medioambiente para poder asistir y después de esta reunión posiblemente ya tengamos una fecha tentativa, pues para cuándo sería el evento de inauguración y también la firma básicamente de donde nosotros, pues, medioambiente nos entrega la planta. Esto tiene que ver con algunas resoluciones de otras instituciones, como es en el caso de salud medioambiente que tiene que ver con el permiso de funcionamiento de la estación intermedia, porque una cosa es la fase de construcción y otra cosa es la fase de funcionamiento. Nos hemos dado cuenta de que el monstruo del que se hablaba en un principio, pues, no era un monstruo, es simplemente una estación intermedia que consta básicamente de tres componentes. Uno, pues, es la transferencia, lo que es el compostaje y lo que es la separación. Bueno, cuando hablamos de separación nos referimos a los plásticos, al cartón. No estamos hablando de una separación de toda la basura. Ahorita el contenedor pasa recogiendo la basura domiciliar y se lleva todo, pero ya entrando en funcionamiento la planta, el día de ayer se hicieron ya los primeros ensayos, va a pasar un carro que solo va a recoger lo que es cartón y plástico y luego va a pasar otro que va a llevar solo lo que es el material orgánico. En ese sentido, el compactador solo llega a la planta, le transfiere el contenido que lleva y eso va a un contenedor más grande y luego cuando ese contenedor está lleno de una vez, el camión que viene equipado, pues, ya para eso que es un camión tipo roll-off, engancha el vagón que ya está lleno y lo lleva siempre al relleno sanitario de Usulután. Tanto autoridades medioambientales, judiciales, legislativas y población en general han conocido sobre esta obra que solucionará en parte el manejo inadecuado de la basura. Fátima Argueta, Acontecer Municipal